que tal amigos como están bienvenidos a pesca visión les cuento que son las cuatro y cuarto de este día domingo vinimos con el guía nicolás nos ha hecho la invitación para en el guasú dice dice nuestro amigo que hay muy buenas bogas ustedes vieron el testimonio de hace 15 días la muy buena pesca que realizamos desde aquí enfrente camping el molino un muelle hermoso hoy vamos a continuar con esas notas y por supuesto las novedades de gonzalo galán con sus productos ntk y lo prometido como estuvo la clínica que se desarrolló en mar de ajó la estuvo a cargo amigo salvador gustos con la firma si veis así que quedate ahí porque en la próxima media hora vas a disfrutar como siempre pescadición a pura pesca no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Para la gente que quiere aprender y quiere lograr un mejor tiro, no hay nada mejor que el campeón del mundo te lo corrija. Es como que uno le presta más atención, le da el respeto que se merece y se siente bien de estar bien acompañado en ese momento, un consejo profesional. Hoy no vinimos a competir, hoy vinimos a aprender. Si uno tiró 270 y yo tiré 190, no importa, los metros vienen solos, traten de hacer técnica. Los metros vienen solos, siempre. Eso es regla. En el long casting es regla. Primero técnica, después metro. Es un orgullo para nosotros tener un grupo de gente tan grande tirando y acompañado de Salvador Busto, tricampeón mundial, como ya todos lo conocen. Así que nada, la verdad que es un orgullo de parte de todo el grupo. Bueno, en este tipo de eventos lo que nosotros intentamos lograr es juntar la gente que pesca, por así decirlo, con la gente que tira en el campo, para que el que pesca tenga un poco más de distancia a la hora de tirar hacia el mar y el que viene a tirar al campo logre lo mismo. La idea igual siempre es difundir el deporte del long casting, que es lo que estamos intentando hacer día a día. Un tirador se lleva una experiencia importante, valiosa, porque no todos los días tenés al mejor tirador del mundo en tu país o en tu ciudad, disponible para que te corrija, te explique, te dé un consejo, verlo tirar en vivo y ver que es un ser humano como todos los demás y que te explica por ahí en qué le estás cerrando la técnica, que quizás te lleva años darte cuenta. Así que es importante para un tirador, también para el pescador, porque puede mejorar su tiro de pesca. Y bueno, es una linda experiencia también para ver los elementos, si querés preguntar, tanto a él como a algún otro participante. Cuando te vayas, bajás la punta de la caña, como que lo vas a buscar y de ahí lo traes. Listo, perfecto. Esta vuelta y todo junto, tú. Es lo mismo que tenés que hacer con el paso. Vos haces el paso para lograr esto. Claro. Bueno, recién lo que hiciste es, te diste vuelta y después tiraste. Pegaste solamente con brazos. Bien. Por eso también lo enganchas mucho. Claro. Y por eso viste que te tiró a pesar, te me dio como te tiró a patear. Bueno, eso es porque al pegar con los brazos solos, si vos lo acompañás con todo el cuerpo, ahí sí la mandan a la mierda. Y mirá para arriba. Dale. La verdad que este año fue un año muy raro. Aunque seguimos entrenando y todo, la verdad que fue duro. Faltaba esto, esto de la pedana, esto de compartir con gente. De agarrar y decir un día en el campo, pero no solamente un entrenamiento, sino que compartir experiencias. Ya hay mucha gente, gente nueva, gente que ya sabe, que parece que no. Todos aprendemos de todo. Yo aprendo de los chicos nuevos y los chicos nuevos aprenden de mí. Y la sensación de volver al campo ya hace más de un año que no tirábamos en una competencia o en una clínica como es hoy. La verdad que más que contento porque poder el deporte que uno quiere, que uno ama, poder hacerlo y hacerlo así con gente y con chicos jovencitos, con gente mayor. La verdad que una alegría y se siente raro también a la vez porque después de un año que fue esperando todas las fechas, esperando todo, se nos suspendió todo. Y bueno, poder retomar de vuelta esto, la verdad que más que contento y ojalá que la gente también lo haya sentido así. ¿Siempre pensaste en asociarte al Club de Pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión? Inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera. Pescadores del Club te harán recorrer las instalaciones, conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso. Inscripciones en Secretaría. Cupos Limitados. ¿Se fue? Sí, se soltó ahí, mira. No importa, no importa, igual está filmada. Por eso, claro. ¡No importa, mira. Gracias por ver el video. 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 Y nos vamos a las novedades de la firma NTK. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Santa Clara. Aquí en el... Tenés otra... Y también en el... Y... Y... Tenés que... Y... Te van a asesorar... de cómo... Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vamos despidiendo desde aquí, desde el Paraná, Aguazú, con la muy buena pesca. Te lo recomiendo que hicimos hoy con el guía Nicolás. Aquí te estamos brindando las vías de contacto para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca. Amigos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana como hace ya 27 años, siempre aquí en Pesca Visión. Buena pesca para todos. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!